La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde un temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Muy buenos días amigos oyentes de Solar FM Stereo, bienvenidos a este espacio comunitario y participativo que les ofrece su emisora Solar Stereo de la Fundación Amigos de Cimitarra. Hoy es martes, martes 9 de octubre de 2018 y en los 107.7 con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, les estaremos acompañando en la lectura de noticias. Junior Contreras. Y Marta López. Junior, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy buenos días Martí, que es bien, bien, aquí con una mañana bastante fresca. Y para saluditos para todos nuestros oyentes a esta hora que comienzan a ahoritarse la invitación. Bien, conéctese, escuchen, hagan atención las noticias para el día de hoy. Claro que sí, usted escucha Solar Stereo y mantiene bien informado de lo que acontece en el municipio de Cimitarra. Por ejemplo, que el puesto de salud no está prestando sus servicios aquí en las instalaciones del mismo, sino que los mismos se han trasladado al Hospital San Juan de Cimitarra. Ayer en la tarde me encontré con una chica que iba para el puesto de salud. Yo le dije, pero el puesto de salud está prestando los servicios en el hospital. Ay, no sabía, le decía, si beso le pasa por no escuchar Solar Stereo. Un abrazo para toda la gente que nos escucha a esta hora. Reiterarles efectivamente que sí, que a partir de mañana se estarán empezando a atender las citas programadas para esta semana, desde el lunes, las que estaban programadas para el lunes, estarán atendiendo a partir de mañana miércoles en el Hospital San Juan de Cimitarra, que ustedes pueden seguir llamando al número de celular que ustedes ya tienen para que les den más información, se pueden acercar al puesto de salud para solicitar sus citas, y todo lo que tiene que ver con la medicina que les presta el puesto de salud, entrega de medicamentos, servicio de odontología, todo en el Hospital San Juan de Cimitarra. Es una noticia con la que empezamos el día de hoy, y con los resultados de las loterías, Junior. Claro que sí, Martí, que los resultados de la lotería, lotería de Cundinamarca, 42-11, 42-11, lotería de Cundinamarca, lotería de Tolima, 73-38, 73-38, lotería de Tolima, y lotería Astroluna con el signo Acuario, 34-58, 34-58, lotería Astroluna con el signo Acuario. Hola, muy buenos días, madrugadores, gracias por tenernos informados, nos escribe Totogo González, a esta hora en la mañana, quien llega a la sintonía, muy buenos días para Deyanira Telles Ávila, gracias por estar ahí con nosotros en Facebook Live, Solar Emisora Comunitaria, también Junior Contreras y Marta López, compartimos para ustedes las noticias del día a través de Facebook, en Facebook Live, Facebook Live, este circulito que le aparece ahí rodeado de un colorcito rojo, por ahí usted le da clic y ahí puede ingresar para que nos pueda ver. Martica, para el día de hoy, hoy martes, 9 de octubre, el pico y placa para Bucaramanga es para las placas terminadas en 1 y 2, para que estén atentos, 1 y 2, placas terminadas, es el pico y placa de hoy martes en Bucaramanga, de horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. Marlene Puentes, buen día, Dios te bendiga, don Roque, es un placer saludarte, un abrazo desde la distancia, es el mensaje que nos deja por acá Marlene Puentes, y nos escribe también Deyanira, hola, buenos días Solar FM Estéreo, muchas gracias a todos por estar con nosotros, doña Rosalía Herrera reportando su sintonía desde el kilómetro 21 en la vía Landazos, un abracito para doña Rosalía, para John Jaime, para Héctor Herrera, un saludo también, lo hacemos llegar allí mismo, para la profesora de la escuela La Esperanza, quien madruga también con Solar FM Estéreo, ella es Sandra, y su esposo están en sintonía de Solar, un saludo para John Jairo Arise Herrera también, oyente de Solar en la mañana, don Ramiro Rincón, buenos días, en el Alfonso López, me dijo hace unos días, ahora sí estoy contento porque me saluda en el noticiero. Bueno, se pone más contento, no falla el saludo. Sí, señor, don Ramiro, un fiel oyente de Solar, de las noticias del día. Hoy martes tendremos con el programa del PIC 18, 2018, en el parque principal Rumba Terapia, esta noche, 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche en el parque, ayer fue el ciclo paseo. El ciclo paseo del lunes, sí, señor. Bastantes niños por ahí habían, por ahí me di cuenta. Claro, hay que aprovechar, y los que no llegan al parque se le pegan a la caravana cuando van por el sector. Alcanzaron un poquito antes del aguacero. Empezó a llover que a las, ¿no? Como a las 9 y media quizás, iban a ser las 10 o 10 de la noche, cuando en Cimitarra empieza a caer un aguacero, que terminó, no sé a qué horas porque me quedé dormida, pero que llovió terrible, llovió terrible. Se lavaron las calles del municipio de Cimitarra, y cuando digo se lavaron, es que se llevaron la basura que ustedes dejaron por ahí tirada, esa misma que va a parar a los sumideros de aguayuvias, esa misma que los tapona y que hace que se inunde el municipio de Cimitarra, por nuestra culpa, por no recoger la basura a tiempo, por tirarla a la calle. Donde usted se haya comido lo que se haya comido, si no hay una cesta por ahí, llévesela para su casa, bótela en su casa, pero no la bote a la calle. Por acá me confirman que llovió toda la noche, Junior. Prácticamente, sí. ¿Sí se dio cuenta? Sí, me di cuenta. Ah, bueno, entonces, Junior, sí se dio cuenta que llovió toda la noche, y que el día amaneció bastante fresco, que el carro recolector de basura ya está trabajando por los sectores a donde les corresponde el día de hoy, desde las cuatro y media de la mañana ellos trabajando, para dejar hacia las calles del municipio. Bueno, Martiga, recordamos los días que quedan para ese mes de octubre, que apenas prácticamente vamos iniciando, ya esperan nueve días, ese doce de octubre, día de la raza, igualmente, día del cronista deportivo, catorce de octubre, día de los tecnólogos, veinte de octubre, día del cocinero o chef, ese día se le puede decir a todas las mamitas, un feliz día también. Feliz día, gracias por esa delicia. Veintiuno de octubre, día del promotor social, veintiuno de octubre, día del trabajador social, día del instrumentador, igualmente, veintisiete de octubre, día del arquitecto, y día del mensajero. Ya finalizando para el treinta y uno de octubre, el día de los niños, fiesta de los niños, disfraces, día de Halloween, día del ahorro, igualmente. Hablando de los niños, a todos los papitos, la recomendación de siempre, por favor, no dejen solos a sus niños, no se confíen en mandarlos solos al colegio o a la tienda, no se confíe, ya de nadie podemos confiar, que nos disculpen los vecinos si nos volvimos desconfiados, pero lo que uno ve a diario en la televisión, en las noticias, lo que uno se encuentra con el día a día, es para uno empezar a sentir desconfianza de todo mundo, y empezar a querer y a cuidar más a nuestros niños. Llegan mensajitos a Facebook Live. Revisamos, vamos mirando, a ver a quién tenemos. Saludito para Cama Martínez Jairo. Dice, bueno, saludos, buenos días. Tengo por aquí, Alf Wilmar. Buenos días, un saludo para todos los cimitarreños y el personal de Solar Estéreo. También un saludito de buenos días para él. Wilson Castaño, hola, muy buenos días, señores, de la emisión de Solar Estéreo y todos los oyentes. ¿A quién tienes, Martica? Tengo a Edwin Alexander Giraldo Serna, dice un saludo para los amigos de Solar y a mi familia en Altos de la Paz. Desde la salida a la India está Edwin Alexander Giraldo Serna con nosotros. También tengo mensajito de Jairo Martínez. Dice, Jama Martínez Jairo. No más jíbaros escondiéndose detrás de la dosis mínima para envenenar a nuestra niñez. Jairo Martínez Jama. Envía los saludos a esta hora. Y llega también Jamie Lorena Velasco Lave. Un beso y abrazo desde Bogotá. La distancia es pequeña. Gracias por mantenernos informados. Ahí están los saluditos. Vamos a ir. Creo que no tenemos nadie más. Por ahora. Por ahora. Por ahora no más. Las seis de la mañana, once minutos. A esta hora lamentamos un accidente que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde, aproximadamente una y treinta de la tarde, en la cual dos ocupantes que venían en una motocicleta se estrellaron contra la parte trasera de un bus. Esto, las declaraciones no se pudieron tomar en el momento porque la policía pues no tenía mayor información y los comentarios de la gente pues variaban. Entonces, pues no me atrevo tampoco a decirles qué fue lo que ocurrió porque hubo dos versiones diferentes. Decirla en este momento sería confundirlos más. Lo que sí se les puede informar es que el exceso de velocidad, la no precaución en las esquinas, el estar confiado. Uno no se puede confiar ni de uno mismo porque esto conlleva muchas veces accidentes en esta ocasión grave como la muchacha que no pasaba la mayoría de edad iba en la motocicleta con su señora madre de la vereda del Danubio venían ellas y ella sufrió fractura de quijada la madre sufrió fractura de brazo la moto quedó vuelta a nada y fueron recogidas en una de ellas por la ambulancia y en otra por el cuerpo de bomberos fue estruendoso el sonido lo que ocurrió ahí ver las imágenes después la sangre todo esto es muy estruendoso y ver qué pasan motocicletas y miran las personas pasan en sus motocicletas y miran observan y muchas veces mirar una escena de estas parece que no les conmoviera escuchar un accidente de esta clase parece que no les no les conmoviera como que no sintiera que ellos también van peligrando nosotros cuando nos montamos en una motocicleta por más que seamos cautos para manejar también estamos peligrando porque viene otro que no se sabe de qué manera tiene un pase si es que lo tiene e incluso se oía decir en el accidente que no tenía los papeles al día esta motocicleta cosa que ocurre muy seguido en Cimitarra deambular conducir motocicletas sin pase sin seguro nada de esta cuestión se está cumpliendo en Cimitarra y sin embargo no se tiene la precaución para conducir entonces todo esto debería ser una enseñanza para las personas que manejan moto a diario para tener esa precaución de usar las direccionales de manejar con precaución tener en cuenta que en cualquier momento le puede salir un niño un balón un animal y que esto o lo hace caer a usted o hace accidentar a alguien el accidente del día de ayer fue mirándolo fue bastante bastante fuerte fuerte y en el día de hoy queremos hacer el llamado a todos los que manejan que por favor tengan precaución mire Junior que hace unos días venía un vehículo subiendo acá por la cuarta cuando y venía una motocicleta en la parte de atrás pues un conductor de motocicleta cuando el señor dijo girar en la esquina fue cuando colocó las direccionales casi ocurre un accidente ahí ¿por qué? porque el uso de las direccionales lo tienen como abolido es un cero a la izquierda para más de una cimitarra ahí sí como dijeron recuerda que la direccional no gasta gasolina aprovechela úsela y cuando la use tenga en cuenta que la usó porque también muchas veces la dejan encendida y sigue en derecho y uno como un pendejo ahí en la esquina esperando si era que iba a doblar si uno necesitaba pasar le tocó esperar bueno úsela enciéndela y apáguela también cuando deje de usar a veces va a girar a la izquierda y prende la direccional derecha o era que la traía prendida desde la esquina anterior y esto que ocasiona accidentes las direccionales es la información de lo que usted el movimiento que usted va a realizar entonces así como la incendió apáguela ¿por qué? porque ustedes cuando están en el cuando están manejando el vehículo es la única manera para que informe al que viene atrás al que va a cruzar la calle el movimiento que va a realizar para que no se le atraviese otra de las cosas que sucede mucho es que no respetan los pares me he encontrado con varios conductores por ejemplo en la avenida La Paz en la calle séptima en la calle quinta con carrera sexta allí se comen demasiado el pare ahí el que lleva la vida es el que va por la carrera sexta y hay mucho de la calle quinta que pasa de largo sin mirar hacia los lados calle quinta con carrera sexta estamos hablando de ahí prácticamente en la raza en la raza sí señor esto en cualquier esquina para mí cualquier esquina me parece súper peligrosa cualquier esquina es súper peligrosa y en muchas de ellas no sé por qué hace unos días cuando invitamos al inspector de tránsito que estaba encargado cuando eso nos hablaba de algunas direcciones que que la vía la lleva la calle y no la carrera y hay otras en las que la vía la lleva la carrera y no la calle depende de la transitabilidad por ejemplo las calles octavas calle novenas que van hacia parados del occidente esas son las que llevan la vía porque son las más puede acelerar poquito más entonces vienen otros de las por las carreras y se atraviesan o frenan prácticamente ya encima o estando en la mitad de la carretera y que estamos en un municipio que todas las calles no están pavimentadas entonces cuando llueve por ejemplo toda esta arenita que baja y que después se queda estancada en las calles hacen que la moto no alcance a frenar porque se resbala la arena lo hace resbalar entonces de nada le sirvió el frenado otro de los casos que también se me ha presentado es digámoslo así vas junto a un vehículo ¿cierto? vas junto a un vehículo normal y ese de repente se le da por girar a la derecha donde estando a la derecha vas tú y te cierra totalmente de un momento a otro es que le haces tú frenar en seco entonces no espera que la persona pase termine de pasar sino que se va atravesando de una vez esa es la cuestión lo que pasa es que todo eso lo enseñan creo cuando está uno recibiendo clases de conducción para que le den el pase pero como aquí uno aprende a manejar con el papá con el tío o hasta solo coge la motocicleta coge el vehículo y aprende a manejar solo entonces son cosas que no tienen en cuenta para eso también puede servir el internet el youtube mire todas estas cosas que son súper importantes hacen parte de las normas de tránsito si usted coge un vehículo es porque usted va a tener en cuenta todo lo que le acarrea tenemos por aquí un mensajito Martica dice de Yanira Tellez Ávila bueno no lo respecto sobre el tema que estamos hablando pero si es una problemática también del municipio Martica por favor para Moisarte nos dice si nos colabora y quiere avisar a ver si nos ayudan a arreglar el alumbrado de la calle 10 con carrera cuarta esquina pasos arriba del hotel ganadero esto es imposible en las noches les agradezco su colaboración ahí en ese sector donde estaban o no sé si ya terminaron la pavimentación que estaban haciendo el colegio en las noches es demasiado oscuro esa partecita prácticamente son dos cuadras que se ha perdido iluminación y es prácticamente la entrada al municipio es en la entrada sí señor de Yanira me puedes confirmar ahí había o hay lámpara y quedó fuera de servicio o no ha habido lámpara porque si hubo lámpara y está fuera de servicio si se le dañó la 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 ¿cómo se llama? fotocelda algo así si la lámpara no está funcionando pero tiene ahí la lámpara hay que llevarle la dirección allá a planeación porque ellos fueron los encargados de realizar el mantenimiento que se hizo hace poco en el municipio con el cual restauraron muchísimas lámparas y las lámparas que en ese momento no habían quedado funcionando porque hubo más de una que la arreglaron y el momentico ya estaba fuera de servicio a esas lámparas ellos debían de hacerles el 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 respectivo mantenimiento si no ya se me olvidó la palabra cubrirle la garantía ah ok si como cubrirle la garantía pues porque si se hizo pues un presupuesto para arreglar 100 lámparas y quedaron en el momentico todas buenas y después se dañaron ellos tienen que entregar 100 lámparas arregladas entonces hay que llevar esa información los los postas tienen una numeración con la dirección y una fotico o el número que tiene el posta usted lo lleva a planeación para que le hagan el favor y le solucionen este problema ahí en en su sector bueno es sobre el tema eso sí sobre el tema dice Alf Wilmar eso se llama inteligencia vial es que conducir no es correr para adelante sino aprender a cumplir las normas de tránsito claro que sí inteligencia vial las personas que están cada día sobre vehículos estar bien piros tener la inteligencia vial bien despiérticos y no olvidar las normas de tránsito y no olvidar que así como usted quiere vivir los demás también por acá llega mensaje de Lemur Dirdan Lemur Dirdan y Nelson William Santos también dice buenos días un saludo especial para todos en estudio y los oyentes un abracito especial desde Bogotá ¿qué nos dice Dirdan? nos dice feliz martes para todos los oyentes y locutores de Solar Estéreo Dios los bendiga amén muchas gracias a todos los oyentes que están con nosotros a esta hora en la mañana a través de la comunidad informa las noticias del día a nivel local departamental nacional e internacional si usted tiene alguna inquietud que compartir con nosotros haga llegar su mensaje haga su participación al tres quince seis treinta y uno treinta y tres diez o al tres catorce dos noventa y ocho diecisiete setenta y uno estamos emitiendo desde Cimitarra Santander un abracito para todos los que vienen llegando a la sintonía una vez más antes de irnos con la información departamental y nacional informar a las personas que reciben atención médica en el puesto de salud que las instalaciones del puesto de salud están siendo remodeladas porque ha sufrido daños por la temporada invernal más de los que ya traía entonces ha sido imposible continuar prestando el servicio a los usuarios en el puesto de salud por lo tanto mientras se hacen los respectivos arreglos el servicio se estará prestando en el hospital San Juan de Cimitarra deben llegar allí al hospital el número para las citas es el mismo número del celular que ustedes ya tienen la línea fija queda fuera de servicio por el resto de año mientras nuevamente el año entrante Dios mediante pues se puede regresar a las instalaciones del puesto de salud las personas que tenían citas programadas para ayer lunes los estarán atendiendo mañana en su respectivo horario mañana a partir de mañana ya el hospital San Juan de Cimitarra ha terminado de acondicionar todos los espacios los las oficinas o los consultorios médicos y lo de odontología habría que esperar un momentico más pero también este servicio se estará prestando en el hospital San Juan de Cimitarra la distancia pues es un poquito más es incómodo pero es por el bien de todos ya que las instalaciones del puesto de salud se han deteriorado muchísimo en esta ola invernal por lo tanto necesita el mantenimiento y reestructuración sistema informativo a las seis de la mañana veintidós minutos bueno y hablando de la ESA nos tienen un mantenimiento preventivo de redes por parte de la ESA desconexión del servicio el día once de octubre desde las siete de la mañana hasta el doce de octubre a las cinco de la tarde eso es para las veredas de Jamaica y San Lorenzo y también habrá desconexión del servicio de energía el once de octubre de siete de la mañana siete y media y en la tarde del doce de octubre habrá desconexión de cinco a cinco y media de la tarde en Cimitarra Veredas Bellavista Brasil Canime Casa de Sin Caño Tilia Centro Cova Plata El Águila El Diamante El Jardín El Oponcito El Rodeo Jamaica La Chisposa La Perdida La Terraza Las Margaritas Los Indios Patio Bonito Plaza Nueva San Lorenzo San Juancito Santa Rosa Trova Alta y Trova Baja no tendrán energía por media hora en la mañana del once de octubre y media hora en la tarde del doce de octubre en la mañana será de siete a siete y media de la mañana y en la tarde será de cinco a cinco y media de la tarde La ESA lamenta los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasionar en las actividades cotidianas de la población al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es indispensable realizar esos trabajos para garantizar la calidad y confiabilidad en el servicio 6 con 24 minutos buenos días Ángela Llanes Posada nos sintoniza en Facebook Live desde la avenida La Paz Cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa las noticias en solar En Puerto Boyacán 3.794 estudiantes preparados para decirle no a las drogas La administración productiva competitiva y solidaria en cabeza del alcalde Oscar Botero Alzate y la policía de antinarcóticos desarrollaron una completa capacitación en prevención de consumo de drogas y violencia al interior de 5 instituciones educativas del municipio con estudiantes de primaria y secundaria 3.794 estudiantes de las instituciones educativas José Antonio Galán Antonio Santos sede central y la subcede de Cristo Rey John F. Kennedy San Pedro Claver y Puerto Pinzón recibieron herramientas por parte del instructor Ricardo Aguirre patrullero de la policía de antinarcóticos a partir de los programas Aprender Jugando Aprender a Valorarte y Educar y Prevenir jóvenes multiplicadores de prevención y capacitados para la paz son el resultado de ese gran trabajo institucional que le permitirá al municipio continuar superando situaciones de conflicto ante el buen trabajo desarrollado por la Secretaría de Gobierno y su representante Indira Tarazona la policía del tercer distrito de policía del Magdalena Medio para mantener la seguridad del municipio era necesario inculcar en los más chicos el deseo de un mejor municipio del que ellos son los principales constructores Los rectores de las instituciones educativas y los padres de familia son los más complacidos con el desarrollo del programa escolarizado ya que refuerza las estrategias que desde la casa y las aulas se vienen realizando Aprende Jugando Con él los niños aprendieron cómo mantenerse seguros en situaciones de riesgos en sus diferentes entornos Aprende a Valorarte Crea bases de convivencia en los niños mediante el conocimiento de las normas que rigen su entorno familiar escolar y social y el tercer módulo Educar y prevenir Es encaminado a que los niños niñas y adolescentes aprendan a tomar decisiones asertivas ante los ofrecimientos de sustancias psicoactivas El programa El programa continuará a principios del próximo año asegurando la total cobertura estudiantil 6 con 26 en otras noticias mucha atención En 10 días ex militantes de las FARC deben presentar informe jurisdicción especial para la paz La jurisdicción especial para la paz confirmó este lunes que deja en firme la solicitud de informes a los jefes de las antiguas FARC esto en relación con el auto emitido en septiembre pasado El tribunal explicó que los miembros que la cúpula de las FARC de la FARC anterior antiguas fueron notificados este lunes por lo que desde hoy empiezan a correr los 10 días para que los mismos presenten los informes requeridos Esta determinación se da luego de que en días pasados se conoció una misiva firmada por Iván Márquez y alias El Paisa en la que ratifican su voluntad de continuar con el proceso de implementación de los acuerdos de paz esto incluso sin que aún se conozca su paradero 6 con 27 minutos Santander en alerta naranja por temporada invernal ante el aumento de las lluvias por la temporada invernal que inició este mes de octubre el departamento de Santander se encuentra en alerta naranja debido a que el nivel de los ruidos puede crecer en cualquier momento Según un informe del IDEAN existe probabilidad de creciente súbita en las cuencas de los ríos Fonce principal arteria fluvial del municipio de San Gil Suárez que recorre las provincias de Vélez y Comunera Sogamoso que baña los municipios de Los Santos Zapatoca Betudia Girón San Vicente de Chucurí Sabana de Torres Puerto Huilches y Barranca Bermeja Chicamocha que pasa por las provincias de García Rovira y Guanentá Lebrija Suratá Opón y Carare también están entre los de la lista básicamente todos los ríos del departamento y Santander se encuentran entre alertas amarilla y naranja por lluvias de variada intensidad las cuales se prevé que generen incrementos súbitos en los niveles de estos ríos y sus afluentes señaló Luis Alfonso López meteorólogo del IDEAM el departamento también se encuentra en alerta naranja por condiciones de deslizamientos en municipios de la parte sur como Encino Coromoro Oiva Charalá y Mogotes hacia la parte norte Matanza y hacia la parte suroccidental Vélez y Landázuri en alerta amarilla se encuentran el playón Río Negro Girón San Vicente Chucurí Cimitarra y la vía Pamplona entre otros ante esta situación el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales hace un llamado de atención especial tanto a pobladores como a las autoridades locales y regionales de gestión del riesgo para que mantengan atentos al seguimiento del comportamiento en los niveles de los ríos y sus afluentes Octubre es el mes más lluvioso de la segunda temporada del año incluso más que septiembre por esa razón monitoreamos los afluentes las 24 horas del día sin embargo invitamos a las personas a estar atentas a los pronósticos y a las autoridades regionales a que se mantenga alerta porque las lluvias irán hasta noviembre explicó López De acuerdo con la Dirección de Gestión de Riesgos de Santander son 50 los municipios afectados este año por la temporada invernal En Santander no ha dejado de llover este año no hemos tenido temporada seca razón por la cual tenemos un alto nivel de saturación en ríos y suelo ante esta situación hemos trabajado activamente con los bancos de maquinaria en la entrega de ayudas humanitarias la evacuación de familias y la construcción de horas de mitigación para evitar mayores inconvenientes expresó Ramón Ramírez director de gestión del riesgo del departamento debido a las características de ubicación en la cordillera Santander es un departamento vulnerable a los deslizamientos cada vez que llueve hoy continúan deslizamientos en algunos sectores en el municipio del Palmar en una de las vías de acceso al municipio en la vía Chima Contratación y Chima Simacota a pesar de que estamos trabajando se siguen presentando deslizamientos señaló Ramírez municipios como El Socorro Enciso Río Negro San Vicente Chucurí San Miguel Capitanejo Cámbita El Playón Girón entre otros han sido los más afectados por esta temporada invernal las vías del departamento también se ven interrumpidas por el invierno las fuertes lluvias que se registraron el pasado sábado generaron derrumbes en las vías que de Bucaramanga conducen a Barranca Bermeja y Pamplona recientemente se conoció que en el sector Mata de Cacao que comunica Bucaramanga con Barranca Bermeja hubo caída de rocas que tiene el corredor vía compaso restringido igualmente en la vía Curos Málaga en el sector de El Tope de manera preventiva el director de gestión del riesgo de Santander invita a las comunidades a revisar techos canales tejas dañadas alcantarillado para identificar y reparar daños en la infraestructura de las viviendas retirar los escombros que pueden represar las aguas y pedir a la autoridad ambiental la poda de los árboles vecinos para evitar accidentes uy en cimitar hay una cantidad de árboles que tocan las cuerdas de la energía por los diferentes barrios si esto suele verse además de que estos árboles no es que solamente periguen ahorita por la temporada invernal sino que también se prestan para que los amigos del ajeno se suban por ellos y lleguen a los segundos pisos cosa que se está presentando en cimitarra muchos robos y uno se pregunta ¿cómo se metieron? bueno entonces ya saben hay que mantener los árboles así como bajitos como que no dar tanta papaya o ponerles como escalera a los amigos de lo ajeno para meterse en las casas y eso pues por el bien de todos mire que los aguaceros últimos han traído buenas ráfagas de viento cosa que podría empeorar la situación si se llegase a desprender un árbol de esto un gajito y que de pronto ocasione algún accidente a alguien que vaya pasando en cuanto a los mentarrones y por otra parte en cuanto a los rayos también ha habido mucha tempestad para que las personas que viven en la finca recuerden no estar debajo de árboles igualmente pues ya escuché la vez pasada no escuché prácticamente casi presencié la muerte de 12 cabezas de ganado en una finca por un rayo ay Dios mío señor todas las ganancias quedaron ahí mire que yo quedé asombrada con la noticia que vimos hace unos días la cantidad de rayos que cayeron en el municipio de cimitarra Dios si bastantes entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con estas cosas sistema informativo bueno Martica tenemos por aquí dimensión nuevamente de parte de Yanira Tellez Ávila nos dice hay dos lámparas una en la esquina y la otra frente al colegio de la adventista y no sirven ese problema ya tiene bastante rato y a esto se agrega que una buseta de Omega permanece estacionada y ya hubo un accidente hace dos años y la víctima falleció porque uno va a pasar la calle y la buseta no deja ver que vehículos van a pasar para eso hay parqueadero cerca a esa calle donde puede llevar esa buseta y dejarla guardada oiga si aquí en cimitarra parquean los carros en la calle y habiendo parqueaderos cerca y los vehículos están en la calle obsaculizando la visión e incluso el paso si pero con la noche menos transitable pues no se siente mucho pero la visión eso se presta para muchas muchos accidentes por ejemplo el que ocurrió el que nos cuenta acá de llanera de hace años ahí en la esquina de la calle novena con carrera cuarta entonces ella nos dice que si las lámparas dos lámparas seguidas dañadas afectan demasiado porque una cosa es que haya uno acá y la otra en la otra esquina por allá bien arriba pero dos continuas dañadas es mucho el daño lo que afecta en un sector que eso es más que todo residencial entonces por favor a los amigos de planeación los encargados del mantenimiento de la revisión y el arreglo de estas lámparas en la calle eso sería la calle 10 con carrera cuarta hay dos lámparas fuera de servicio y se están necesitando con suma urgencia y a las personas que son dueñas de vehículos por favor hagan de cuenta la campaña que está haciendo la policía de quiero mi moto por eso la cuido pues también cuiden sus vehículos los dejan por ahí parqueados donde oxaculizan visión donde hacen estorbo porque eso lo que pasa es que se ocasiona un estorbo en el día cuando dejan parqueado un vehículo en unas calles tan estrechas como las de cimitarra van a pasar otros y principales y principales para rematar entonces volvemos a lo de a lo de antes ¿no? eso se lo debieron haber aprendido cuando estaban haciendo el curso saludos para Miguel Ángel Silva muy pero muy buenos días Alejo Cárdenas saludando desde Bucaramanga buen día saludos Marisela Cárdenas también muy buenos días Dios los bendiga bueno están los Cárdenas en sintonía de las noticias del día a través de Facebook Live con Solar Estéreo seis treinta y cinco minutos cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los ciento siete punto siete FM la comunidad informa las noticias en solar cuerpo de patrullero de la policía quedó tendido en la carretera como Luis Alberto Cáceres Rojas de treinta y tres años de edad fue identificado el patrullero adscrito a la policía metropolitana de Bucaramanga que falleció en la tarde del sábado luego de resultar involucrado en un accidente de tránsito sobre la vía Bucaramanga San Alberto según información entregada por las autoridades Cáceres Rojas y bueno una motocicleta Honda de placa DKQ01A en el kilómetro treinta y siete más seiscientos jurisdicción de El Playón cuando fue embestido por el conductor de una camioneta Ford de placa MTS MTS tres veinticinco quien una vez ocurrido el hecho lo dejó tendido sobre el pavimento y emprendió la huida sin prestarle ningún tipo de atención o auxilio el presunto responsable de ese lamentable hecho tendría setenta y dos años de edad y pese a que continuó su recorrido indicaciones de testigos permitieron que fuera interceptado en el peaje de Río Negro por un informado de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Santander Las seis treinta y siete atención más noticias a esta hora casos del dengue zika y chikungunya se han reducido en un ochenta por ciento ante las elevadas temperaturas en el día y las lluvias nocturnas la comunidad de Girón está preocupada por un posible brote de virosis o enfermedades como el zika dengue y chikungunya Las autoridades entregaron un informe de las labores que han desarrollado para prevenir ese tipo de enfermedades y también hicieron una serie de recomendaciones En este momento tenemos controladas las enfermedades de transmisión por vectores gracias a que estamos en la zona urbana y rural capacitando además hacemos inspecciones y charlas con la comunidad para que no cometan errores que permitan la formación de criaderos de zancudos El compromiso es de todos y gracias a eso se han reducido en un ochenta por ciento los casos de infección de las tres enfermedades tanto del dengue zika y chikungunya manifestó Francia Romero Forero coordinadora de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud de Girón Los expertos indican que es importante no descuidar las medidas de prevención y protección Nuestras recomendaciones en el tiempo de sequía en que pasa la región es evitar tener inservibles en las viviendas los parques y zonas verdes para evitar la reproducción del zancudo transmixor de estas enfermedades es importante lavar las pilas con cepillo cada ocho días para evitar estos males otras medidas de autoprotección es usar toldillo y repelente ya que estos insectos pican en el día destacó la coordinadora Forero La funcionaria agregó que desde el 2016 mantienen la vigilancia epidemiológica donde llegan los casos y que posteriormente son comprobados o descartados con el laboratorio Las autoridades invitan a los ciudadanos a tomar las siguientes medidas preventivas que eviten la proliferación del zancudo transmisor Entre las sugerencias se destaca Reciclar los materiales como cartón y plásticos No dejar botellas o floreros con agua Evitar dejar desperdicios como llantas en espacios públicos Lavar las pilas Mantener la vivienda bien aseada Son las recomendaciones para que sigamos en baja este porcentaje de enfermedades como el Zika Tengue y Chikungunya Seis con treinta y nueve minutos Atención Mucha atención ¿Compra medicamentos naturales? Tenga cuidado En hallazamiento realizado por las autoridades en una vivienda ubicada en San Pablo Sur de Bolívar encontraron abundante material con el cual falsificaban medicamentos de tipo natural que luego eran distribuidos de forma fraudulenta a la ciudadanía Dentro de lo incautado se encuentran cuatro mil cápsulas farmacéuticas vacías seis cajas de purgantes siete tarros con cápsulas y etiquetas simulando productos farmacéuticos naturales cuarenta y cuatro frascos plásticos con tapas de seguridad vacíos tres tarros plásticos con sustancias líquidas tres tarros etiquetados y con sello de seguridad con cápsulas dieciocho frascos de vidrio con gotero veintiocho mil gramos de sustancias sólidas de diferentes colores para envasar las cápsulas tres mil doscientos cuarenta y cuatro etiquetas autoadhesivas de diecisiete productos y sellos de seguridad de productos farmacéuticos naturales según las autoridades estos productos serían distribuidos en la región y allí el llamado especial a los consumidores de ese tipo de productos para que antes de adquirirlos realicen la revisión de permisos de su fabricante esto ocurrió en san pablo sur de bolívar mire junior que me trae a mente hace algún tiempo hace mucho tiempo pero no mucho tampoco que ocurrió pasaban por la casa cambiando medicamentos cambiando que oro por muñequitos y estas cosas y a la vez también preguntaban que si uno tenía por ahí medicamentos que ya no usara ahora que veo esta noticia me pregunto yo para que para que preguntaban para que necesitaban esos medicamentos que uno ya no usa para que se llevan eso queda uno como como con la duda y encontrar imagínate o sea según esta noticia cogen las cápsulas le sacan el polvito lo que trae por dentro y guardan el corchito tantas cápsulitas encontradas allá polvitos de diferentes colores como para envasar o sea como creando su propio laboratorio podría ser lo mismo sí terrible o sea que hay que tener cuidado cuando vamos a comprar lo que tenga que ver con medicamentos naturales uno nunca sabe la 641 en solar 107.7 no olviden la campaña de la policía quiero mi moto por eso la cuido hay que tener cuidado con las motocicletas que dejan por ahí en la calle durmiendo en las afueras de la casita solitas para que no se las vayan a robar guardenla en su casita y si no hay espacio no hay como guardarla para que le garaje sistema informativo alerta roja en seis departamentos por temporada invernal las fuertes lluvias del inicio de la segunda temporada invernal de este año llevaron al instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales idean a declarar alerta roja en los departamentos de magdalena cesar arauca caquetá meta chocó y narillo de acuerdo con el idean las corrientes de los ríos que descienden de la sierra nevada de santa marta podrían generar crecientes súbitas y destrozos en las poblaciones cercanas a estos afluentes ese fin de semana el desacato de los bañistas a las alertas de crecientes súbitas emitidas por las autoridades en los ríos que bajan de la sierra nevada provocaron dos emergencias que dejaron como saldo siete menores de edad rescatados y un adolescente de 15 años y un adulto fallecidos Jaime Avendaño coordinador de la oficina de gestión del riesgo de santa marta advirtió que la alerta roja que se extiende hasta el 16 de octubre por la temporada de lluvias debe ser acatada por propios y visitantes de otra manera hay muchas posibilidades que se registren nuevas tragedias por crecientes súbitas en los diferentes afluentes por otra parte en las alertas de los departamentos de cesar y arauca estarían relacionadas con la alta probabilidad de crecientes súbitas en principales afluentes de esos territorios en cuanto al meta el ideal manifiesta que se mantiene esta alerta debido a las fuertes lluvias registradas sobre varias cuencas de los ríos aportantes al río meta y advierte que la saturación en los suelos de las cuencas debido a las precipitaciones de los últimos días aumentan las probabilidades del crecimiento intempestivo de los caudales las alarmas por posibles crecientes súbitas en los ríos San Juan Chocó y Patia en Nariño además de los niveles altos en el cauce principal del río Arauca también llevaron a la entidad a declarar alerta roca en estos tres departamentos por otro lado en Ibagué las fuertes lluvias que se presentaron la noche del domingo pasado causaron graves afectaciones en unos 10 barrios de la ciudad Guiomar Troncoso directora del grupo de prevención a atención de desastres de Ibagué informó que tenemos varios sectores con emergencias y el cuerpo de bomberos está prestando el apoyo necesario a las personas afectadas de otro lado las intensas precipitaciones del fin de semana que causaron inundaciones en el Dobio Valle del Cauca también generan alertas entre las autoridades de acuerdo con la corporación regional del Valle del Cauca se espera que las lluvias empiecen a registrarse en esta semana y continúen hasta la primera o segunda semana de diciembre en la Guajira más del 80% de la población de Uribia se encuentra incomunicada debido a las fuertes lluvias que se registraron la semana anterior motivando a que el alcalde Luis Enrique Solano decretara la calamidad pública por la ola invernal se estima que en 6 días ha llovido en Uribia el doble de lo registrado el año anterior recordamos entonces que las personas de aquí de Cimitarra que vayan a los ríos oiga si el próximo lunes que va a ser festivo tengan en cuenta esos paseos de olla como que no son recomendables por ahora pendiente al clima pendiente al cielo no nos confiemos no nos confiemos creemos que en Cimitarra no pasa nada de eso no señores estamos rodeados por cuencas hídricas y la lluvia es por todo lado sistema informativo un ex sacerdote sería el responsable de abusar de dos niñas una en Colombia y otra en Nicaragua el padre y la víctima instauró una denuncia en septiembre del 2017 su hija quedó en estado de embarazo el parecer presunto responsable sería Mena Abadía quien respondía económicamente por el recién nacido y meses después dejó de dar el aporte un juez de la capital del Chocó en Quibdó envió a la cárcel como medida de aseguramiento al ex sacerdote y actual docente universitario Danielson Mena Abadía de 49 años de edad por ser el responsable de abusar sexualmente a la menor de 13 años el ex sacerdote no aceptó los cargos además cuenta con circular roja de la Interpol por su aparente responsabilidad en el abuso de una menor de edad en el país centroamericano de Nicaragua buenos días Idalit María Tellez por acá nos escribe a todos ustedes en la mesa de trabajo Dios los bendiga y un excelente día igualmente para ti Idalit María Dios te bendiga Procuraduría aparta a la policía y asume investigación por caso de El Redentor uniformados vinculados a maltrato de menores en el centro de detención El Redentor fueron retirados de sus funciones la policía metropolitana de Bogotá ya anunció que los uniformados serían juzgados por violación de las normas de conducta exigidas en la institución de ser declarados responsables de los hechos serán procesados con falta gravísima y retirados de sus funciones Así lo aseguró el general Ricardo Alarcón de comandante de la policía de Bogotá por el momento están separados de las funciones que tenían en la parte de infancia y adolescencia y ya posteriormente los resultados de las investigaciones y las acciones tanto disciplinarias como penales del caso se tomarán esas determinaciones La policía también anunció que el caso y la denuncia de maltrato por parte de los uniformados ya están en manos de la Fiscalía 6 con 47 minutos capturado gobernador de San Andrés por hechos de corrupción La Fiscalía tomó nota de la creciente preocupación por demoras en la entrega de obras de servicios prioritarios para la comunidad y apropiación indebida de dineros públicos En la séptima jornada anticorrupción que se cumplió en San Andrés Islas el 13 de octubre de 2017 el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira escuchó a la comunidad y tomó nota de una creciente preocupación por demoras en la entrega de obras de infraestructura de servicios prioritarios para la comunidad y apropiación indebida de dineros públicos Desde ese momento fueron destacados equipos de investigadores y fiscales que se dieron a la tarea de hacer las respectivas indagaciones La 6.48 Atención Interpol mantiene vigente orden de captura en contra de El Paisa El mecanismo de justicia transicional previsto para el juzgamiento de los actos cometidos con ocasión del conflicto la tan sonada Justicia Especial de Paz decidió este lunes que a partir de la fecha los comandantes de las FARC tienen 10 días para presentarse a esta jurisdicción y decir si siguen o no comprometidos con la implementación del acuerdo de paz Por eso los máximos integrantes de esa guerrilla fueron citados para que cada uno informe si siga comprometido con la paz y cuáles son las actividades que están realizando durante la implementación de lo pactado con el post-conflicto Dentro del grupo de citados están El Paisa Imán Márquez y Romaña quienes hace varias semanas abandonaron las zonas territoriales de reincorporación pese a que tenían a su cargo a 1500 desmovilizados Teniendo claro que su paradero aún se desconoce este lunes al hacer una revisión en las bases de datos de la Interpol se hizo evidente que en contra del comandante guerrillero conocido como El Paisa está vigente una orden de captura de ese órgano internacional Aunque en Colombia El Paisa es conocido como Hernandarío Velázquez en la base de datos de la Interpol aparece vigente con una orden judicial requerida por las autoridades de Estados Unidos como Carlos Alberto García La semana pasada apareció una carta suscrita supuestamente por El Paisa e Iván Márquez donde le manifestaba a la Comisión de Paz del Senado su inconformismo por la implementación de lo acordado en La Habana, Cuba Aunque en la carta no advertían si seguían comprometidos con el acuerdo se señalaban que lo pactado no se estaba cumpliendo Sobre ese tema el presidente Iván Duque ha reiterado en varias ocasiones que los excomandantes guerrilleros deben presentarse en la Justicia Especial de Paz para indicar si está o no con la paz La 6.50 mucha atención otras noticias en Solar FM Estéreo emergencia en Itagüí, Antioquia por desplome de una iglesia en el piso terminó el techo de la reconocida iglesia San Pío de Itagüí en el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá parte de la estructura también se desplomó por las fallas que presentaba el centro religioso sobre todo en las paredes y la parte alta el cuerpo de bomberos del municipio confirmó que la única persona herida por el desplome de la iglesia es una señora que comenzó a correr cuando vio que la estructura iba a colapsar en su huida la mujer se cayó ocasionándose algunas heridas leves la iglesia ya tenía orden de evacuación lo que permitió preservar la vida de los feligreses el alcalde de Itagüí León Mario Bedoya aseguró que tiene toda la disposición para apoyar en las acciones necesarias para establecer o restablecer este espacio santo un día antes del desplome representantes de la alcaldía de Itagüí estuvieron acompañando al padre Pedro Pablo como es conocido el párroco de la iglesia San Pío la comunidad espera que la estructura sea recuperada cuanto antes para continuar con las actividades religiosas 6.51 minutos renunció funcionario de la alcaldía de Cartagena que se tomó una selfie con la madame Víctor Arango director de Distriseguridad presentó su renuncia en la mañana de hoy luego del revuelo causado por la selfie que se tomó el director de Distriseguridad Víctor Arango con Liliana Campos conocida con el alias de la madame la funcionaria el funcionario anunció su renuncia al cargo lo hago primero en consideración a mi familia pero también en consideración con todos los cartagineros considero que es innecesario someter a Cartagena a un desgaste adicional por una fotografía que fue sin mala fe y sin dolo declaró manifestó que respeta todo el trabajo que se adelanta en la ciudad en contra de la explotación sexual y la trata de personas respaldo todas las acciones que se hagan con el fin de proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes y de cualquier tipo de explotación esta es una decisión personal y respeto a los comentarios de las diferentes autoridades a nivel nacional 6 con 52 minutos ordenan sacrificio de redes de reces en la finca donde se detectó foco de aftosa las autoridades mantienen vigilancia especial al movimiento y comercio desinmovientes en el departamento el instituto colombiano agropecuario ICA firmó la resolución con la cual se ordenó el sacrificio de las 18 reces que estaban en la misma finca de la vaca que fue detectada con los síntomas de la piedra aftosa en zona rural de Sogamoso Boyacá Bellanira Barrero León gerente del ICA indicó que el instituto viene tomando medidas inicialmente con la eliminación de los animales luego se aplicarán las medidas de desinfección y seguidamente se realizará el proceso de saneamiento del predio durante el proceso de saneamiento de la finca se adoptarán otras acciones como el traslado animales centinelas los cuales no están vacunados a la zona para establecer con seguridad la existencia o no del virus luego el predio tendrá un periodo de vacío sanitario para que el ganadero pueda nuevamente repoblar la gerente del ICA añadió que se está analizando la compensación que se va que se la va a otorgar al ganadero por la pérdida de sus animales toda vez que este no incurrió en ningún dolo ni incumplimiento puesto que los animales estaban debidamente vacunados por ahora se tienen restricciones para la movilización de especies susceptibles de contraer el virus como bufalinos bovinos porcinos ovinos y caprinos además de puesto de control en las zonas rurales de Sogamoso una vez se concluya con el sacrificio y se defina el área del riesgo se entregarán disposiciones relacionadas con el manejo de la comercialización en el resto del territorio el ICA solicitó a los ganaderos mantenerse alerta ya que este es un tema de responsabilidad compartida y resulta de gran importancia que los ganaderos puedan dar aviso oportuno sobre cualquier síntoma o signo clínico que tenga relación con la fiebre aftosa Buenos días Cedilloana Pontecha García quien llega a la sintonía de Facebook Live y para cerrar las noticias del día les comentamos que Estados Unidos vuelve a negar petición de libertad de Andrés Felipe Arias la corte del distrito sur de la Florida negó una nueva solicitud que buscaba darle libertad bajo fianza al ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias Según el documento del pasado 5 de octubre el tribunal no encontró méritos ni la existencia de circunstancias especiales para liberar al ex funcionario Las autoridades de Estados Unidos estudiaron en esta ocasión una apelación que presentó Arias Leiva a una decisión del pasado 17 de septiembre en la que se negó la libertad El juez James Lawrence consideró que esa decisión inicial no presentaba irregularidad alguna Arias Leiva fue encontrado responsable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos en la celebración de los convenios 03 de 2007 055 de 2008 y 052 de 2009 con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de Peculado por Apropiación a Favor de Tercero Sistema Informativo Así damos como finalizado en esa mañana de martes de hoy 9 de octubre la comunidad informa A todos muchas gracias por la sintonía y les deseamos un feliz día La dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo en la lectura de noticias estuvimos con ustedes Junior Contreras y Marta López quienes deseamos para todos una feliz mañana y les invitamos a continuar en programación en los 107.7 y en www.solarfm.com.co Muchas gracias a ustedes quienes estuvieron acompañándonos en Facebook Live en esta mañana Felicidades Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión Esta es